Preocupa a la sociedad chilena, ese va a ser nuestro tema, transgénicos en particular en toda nuestra América Latina. Bueno, quienes defienden a esos transgénicos dicen que amplían y multiplican las posibilidades para los alimentos. Mientras tanto, sabemos que hay críticas y hay estudios que demuestran que este tiene un impacto negativo incluso en nuestra salud. Ni hablar de la situación de estos campesinos. Bueno, ¿saben lo que comes? Exige el etiquetado de transgénicos. Muchas veces las sociedades incluso consumen estos alimentos sin saber que son alimentos transgénicos. ¿Qué pasa con ese gigante de los transgénicos? Nosotros hablamos de una empresa, el nombre es Monsanto. Vamos a conocer un poco más de ella. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es William Camacaro del Movimiento de Justicia Alimentaria. Efectivamente. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, placer. Es clave tratar de traducir esta información. Cuando hablamos de transgénico, hablamos de un tema agrícola, científico, de salud pública. ¿Cómo debemos abordar el tema? Yo creo que los transgénicos abarcan todos esos temas que has mencionado. Sí. Pero antes de hablar del tema, sí debemos conocer un poco la historia de Monsanto. Monsanto es una transnacional que nace al principio del siglo XX y es uno de los grandes negocios de Monsanto fue el agente naranja. El agente naranja fue un agente que se utilizó durante la guerra en Vietnam en contra de los vietnamitas y el cual causó el exterminio de una gran cantidad de la población vietnamita durante esta guerra de Estados Unidos contra Vietnam y posteriormente causó el nacimiento de más de un millón de niños deformados por el uso de este químico en contra de la población vietnamita. Además, hay sectores... ¿Ese agente naranja es el mismo de Monsanto? Sí, Monsanto es el creador del agente naranja. Además de esto, Monsanto ha creado otros tóxicos como el DDT, una serie de tóxicos. O sea, Monsanto no era una transnacional de los alimentos. Monsanto era una transnacional de productos químicos tóxicos que se fue poco a poco moviendo sus intereses hacia la producción alimentaria. Ahora bien, el problema con Monsanto radica principalmente en que no hay ninguna ley dentro de los Estados Unidos porque este problema que nos atañe a todos a nivel global viene desde los Estados Unidos. No hay en la agencia de drogas y alimentación, que es la agencia que regula en los Estados Unidos los productos que se venden a nivel en los Estados Unidos. Porque esta agencia no regula los productos que han sido alterados genéticamente. ¿No lo regula por qué? ¿Por qué? Bueno, porque sabemos cómo funciona Estados Unidos. Digo, pero debería hacerlo. Debería hacerlo. Debería hacerlo y no lo hace. Debería hacerlo porque en Estados Unidos, si uno se está tomando un café y le pone un aditivo para cambiar el color, eso tiene que estar en la etiqueta. Y entonces ese aditivo de alguna manera tiene que decirse que no hace daño a la salud o tiene que saberse de algún tipo de consecuencia que pueda ocasionar ese aditivo. De ahí esa pancarta que veíamos, ¿no? Por lo menos informar, exigir qué alimento fue modificado genéticamente para... Pero en el caso de Monsanto, hay una política, o sea, Monsanto ha hecho mucho lobby dentro del Congreso de los Estados Unidos. Ellos han logrado, por ejemplo, desde la administración de Bush, el padre de... ¿De Bush? ¿Padre o hijo? El padre del hijo, ¿no? Bueno, desde la administración de Bush, él ya tenía una relación estrecha con Monsanto, visitaba las oficinas de Monsanto. Hay videos que demuestran, pues, esa relación que tenía Bush, el padre, con Monsanto, y ellos inician un proceso de desregulización. O sea, desmantelan toda una serie de leyes que habían para colocar cualquier producto en el mercado, sobre todo si tenía que ver con la alimentación. Ellos desmantelan todas esas leyes para facilitarle a Monsanto ir poco a poco colocando las leyes. Y quien, pues, le facilita, termina de abrirle la puerta a Monsanto, es la administración de Bill Clinton. Que añade un artículo, un pequeño artículo, un pequeño párrafo, dentro de esta agencia que debe controlar los alimentos que se consumen en el país. En el cual dice que los alimentos modificados genéticamente van a ser tratados de la misma forma que son tratados los alimentos normales, naturales en el país. Qué bueno que nos cuente todo ese historial de Monsanto dentro de Estados Unidos. Pero sabemos que Monsanto tiene casi, casi el monopolio de las semillas extranjeras. En el próximo segmento vamos a hablar de la presencia de Monsanto acá en nuestra América Latina. Y por qué los campesinos están hablando que son ellos los campesinos, los más pequeños, los que van a pagar las consecuencias de esta modificación genética de los alimentos. Hacemos una breve pausa, no se aparte.